Soy una mujer que ha tenido una carrera en esto. No soy cualquier persona y ahora que me ofrezcan cualquier cosa, no, no. Molestia, rabia y desahogo, palabras de quien ocupó desde marzo de 2018 el cargo de Ceremi de Salud Metropolitana. Rosa Ollarse, la mediática autoridad a quien el 26 de marzo, mientras estaba en cuarentena, en el día de su cumpleaños, recibió un llamado telefónico de sus superiores. No fue para felicitarla por su día, sino que para pedirle la renuncia. Me llamó la subsecretaria, primero me llamó y me dijo que iba a nombrar una subrogante, porque estábamos frente a una situación muy terrible, bueno, es entendible, yo le dije, pero yo estoy por volver, vuelvo en cinco o seis días más. No, me dijo, pero necesitamos nombrar una subrogante. Bueno, será. Y a los dos días me dice que no, que ya necesita el cargo. ¿Por qué le pidieron la renuncia? Asegura que no le han dado una explicación. Presume, eso sí, que tendría relación con episodios donde ella se adelantó a medidas preventivas por sobre la autoridad nacional por el COVID-19. Tenía muy claro cuando me instalé en el aeropuerto en enero, y empecé a exigir los elementos de protección personal a todo el mundo, y empecé a exigir ya instalarnos, entonces yo creo que las cosas estaban claras. Yo la verdad es que sentí que había situaciones que se estaban dando, que eran medias extrañas, cuando me instalé en el aeropuerto también. La verdad es que allí ya empezaron muchos problemas porque no nos entregaban la información que requeríamos para poder contar con ella y hacer el trabajo que teníamos que hacer en terreno. El gobierno solo dio a conocer la información tras una pregunta de un periodista. Los motivos de la solicitud de renuncia no fueron dados a conocer, solo que Rosa Hoyarse recibió un ofrecimiento de trabajo del propio Minsal. Claro que la propuesta llegó a 13 días de la notificación de su desvinculación. El señor ministro me ha pedido personalmente solicitarle a la señora Rosa Hoyarse que se incorpore al Ministerio de Salud a trabajar en el plan COVID-19. Plan que define estrategias para enfrentar la pandemia, puesto que Hoyarse no ha aceptado. Otro de los episodios que pudo haber marcado su futuro fue el masivo contagio de personas en la compín de huérfanos. De hecho que la habrían llevado a tomar decisiones, más tarde habrían sido modificadas. Cuando se trata de un brote epidémico de personas que están en su interior trabajando y yo pedí cerrar y no se hizo en ese instante, después ya cuando eran 10 mandé a cerrarlo, lo cerré porque eso podría traer un riesgo también para otras personas, ya eso significó que lo mandaron a abrir de nuevo. El Seremi dice que cuando cerró la compín, foco de contagio en Santiago, la obligaron a abrirla. O cuando en el aeropuerto ella adelantó que el personal sanitario al principio tenía que tener equipo de protección y no los tenía. Es decir, ¿qué está pasando al interior? ¿Por qué se actúa con tanta desprolijidad? Polémica solicitud de renuncia que trajo inmediatas reacciones. Me parece que ya no ha estado a la altura de las necesidades de la región metropolitana y espero que tome una decisión similar con la Seremi de Salud de la región de la Araucanía. Creo que no es momento de inventar polémicas artificiales. La propia Rosa Yarse se va a incorporar con posterioridad a la cuarentena que ya está cumpliendo también por el contacto que pudo haber tenido con algunos contagiados. La mediática ex-Seremi acusó que en diversos episodios fueron otros funcionarios de gobierno y no sus superiores los que determinaban las acciones de su repartición. Vienen instrucciones de los jefes de gabinete que no, que no se puede hacer esto, que no, que esto no. Entonces hay instrucciones que vienen, digamos, de diferentes personas que uno no sabe quiénes son los que están tomando determinaciones muchas veces. Tengo explicaciones por qué me pidieron, porque pérdida de confianza no puede ser, imposible. Creo que se ha hecho una determinación políticamente incorrecta en un periodo muy difícil en la cual yo he sido una persona que lo ha dado todo por la ciudadanía. ¿Pero qué dice la mujer que cierra supermercados, restaurantes y hasta una compín porque las medidas de salud no son adecuadas? ¿Aceptará el nuevo cargo que le ofreció el ministro de Salud? No, en este momento estoy analizando esta situación.